¿Se puede simplificar esta fracción? Empezamos primero viendo si ambos números tienen mitad. Como si tienen mitad, empezamos con la mitad. A ver, mitad de 8, 4. Abajo mitad de 16, 8. Todavía tienen mitad. Mitad de 4, 2. Abajo mitad de 8, 4. Todavía tienen mitad. Otra vez, mitad de 2, 1. Abajo mitad de 4, 2. Como ya quedó 1, ya no se puede seguir simplificando más. Así que, respuesta final. Acá quedó 1 y abajo quedó 2. Respuesta final, 1 medio. En las pantallas finales aparecen más ejemplos. Aprovechalos y no olvides comentar cuál es tu tema favorito de matemática.